Buenos días aventureros, ¿qué tal estáis? Yo estoy cojonudamente bien y además un poco emocionado por dos motivos. Primero porque estoy en mi sitio, en mi lugar, en mi zona, en la cumbre del Meneyador, en la montaña de mi pueblo y no podía ser mejor lugar para presentar esta serie de vídeos de montañas alicantinas. Bueno, pues me he propuesto subir las montañas más emblemáticas de Alicante como Puig Campana, Sierra de Berna, Baimó, Barranco del Infierno, Meneyador, etcétera, etcétera, etcétera y contároslo, contároslo con un toquecito de humor y de alegría y de buen rollo que en estos tiempos se necesita y con un poquito de psicología y con un poquito de datos técnicos para que podáis vosotros coger información y bueno, ver las montañas que tenemos aquí, aunque nos creemos que Alicante solo y playa está llena de montañas y las vamos a ver y seguro que os van a gustar. Así que si me conoces supongo que te interesa y te quedarás por aquí y si no me conoces ya da con este canal, déjame un minutito que te enseñe en una introducción la montaña de Alicante. Si te interesa, te quedas. Alicante tiene un reconocido prestigio internacional por contar con una gran cantidad de playas con banderas azules, considerándose de las mejores del litoral mediterráneo. Así que los casi 250 kilómetros de playas, calas y acantilados que alberga la Costa Blanca es el mayor reclamo turístico de la zona. Pero yo te voy a hablar de su faceta menos conocida, sus impresionantes montañas. Y es que aunque parezca mentira, Alicante es una de las provincias más montañosas de España, albergando más de 50 cumbres por encima de los mil metros. Además, muchas de ellas, por su cercanía al mar, arrancan desde cotas muy bajas, confiriéndoles un carácter especial que las hacen destacar entre su entorno. Así que, además de ser un paraíso para el bañista, también lo es para el trailrunner, senderista o amante de la montaña, porque su variada orografía la hacen una zona digna de investigar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres conocer las mejores montañas de Alicante, estate atento a esta serie de vídeos donde te cuento todos los secretos de nuestras cimas. Bueno, ¿qué me dices? Molan las montañas de Alicante, ¿eh? Si todavía estás por aquí, es porque te interesa. Así que vamos con la primera montaña de Alicante que no podía ser otra que el Menechador en mi pueblo, en Ibi. Quizás estoy un poquito cergado, no soy muy objetivo, pero tenía que empezar por mi pueblo. Pero es que la verdad que el Menechador es una de las montañas más altas de la orografía alicantina y se encuentra el Parque Natural de la Font Rodja, que sin duda es uno de los más cuidados y con más prestigio de esta zona. Y este lugar de presentación es un lugar en que he estado un millón de veces cuando era pequeñito. Ahí está la trompa del elefante. Aquí está, la trompa del elefante. Yo creo que por esta roca caliza nos hemos tirado todos los chiquillos de Ibi y por eso llevamos dentro esas semillitas de montañeros que nos gusta tanto disfrutar de este entorno, ¿no? Aquí tenemos también el Moli de la Peña, ya en ruinas, y este paraje es el Barranco de los Molinos. Y hoy haremos parte del Camis de los Hielaors, que os luego explicaré porque tiene mucha historia. Atravesaremos el Barranco de los Molinos, cogeremos una senda por el Pou del Barber, muy bonita, preciosa esa senda. Hay otra variante, pero bueno, cogeremos esa y llegaremos al Más de Tetuán o Serrayo. Subiremos la montaña del Teisereta, que hay una tradición muy bonita, que en Nochebuena todos vamos allí en peregrinación al Belén, un Belén que hay, que luego os enseñaré. Y después bajaremos un poquito para volver a subir a la cumbre del Menegiador. Si hay ganas, porque es una ruta larga, bajaremos a la Font Roja, al Santuario, volveremos a subir y bajaremos otra vez por el Camis de los Hielaors, pero esta vez bajaremos a San Pascual. Una ruta preciosa, es una ruta bastante exigente, no es difícil técnicamente, pero bueno, saldrán en torno a unos 20 kilómetros, por lo que, bueno, es una ruta para gente que le dé un poquito de caña a la montaña. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar la ruta. Bueno, 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 esperad, antes de empezar la ruta, es que no he podido resistir subir a la trompa de elefante para recordar mi infancia. Y es que, mirad, eh, aquí subíamos, nos cogíamos unos cartones o unos plásticos y nos tirábamos un poquito más abajo, como si fuera un tobogán, así, a lo loco, que más de uno se ha roto la pierna y los brazos, de verdad, de verdad. Así que, mirad qué perspectiva más chula. Bueno, y aprovecho para deciros de que si os mola esta saga de montañas alicantinas que voy a hacer, o si os gusta el contenido que hay en mis vídeos, aprovechar y darle a la campanita para que YouTube os notifique mis vídeos. Y, si queréis, también podéis seguir en mi Instagram, donde también hay, pues, mucho contenido de este tipo de naturaleza, aventuras y un poquito de psicología. Así que, ahora sí, que nos vamos. Para realizar esta ruta, debes desplazarte a la localidad de Ibi, de la que podréis hablar largo y tendido, aunque eso será en otro vídeo. Puedes empezar la ruta del desmismo pueblo pudiendo aparcar, por ejemplo, en el Parque de Les Hortes. O, si lo prefieres, puedes acercarte un poco más y partir desde el lavadero, donde hay un pequeño parking. Con tan solo cruzar la carretera nos adentramos en el Barranco de los Molinos, acceso natural desde Ibi al Parque del Carrascal de la Font Roja. Comenzamos por un sendero que recorre el cauce del barranco, pasando por uno de los conjuntos hidráulicos más antiguos y relevantes de la provincia. Avanzamos por una espesa vegetación de ribera donde abundan chopos y olmos y por la que discurre una acequia con bastante agua. Atravesamos el barranco pasando por la trompa del elefante, llegando en unos 4 kilómetros a un cruce que nos conducirá por uno de los bosques más bonitos de la ruta. Bueno, bueno, pues una vez que hemos atravesado el barranco de los Molinos, aquí llega una primera bifurcación importante. ¿Veis? Voy por una pista forestal y siguiendo la pista forestal llegaremos al mismo objetivo que va a ser el Serrallo o más de Tetuán, pero nosotros vamos a coger el camino hacia el Pou del Barber o Camí de Pardines porque para mí es mucho más atractivo. Sí que es un poquito más difícil que el otro, recomiendo este camino si vienes con niños o si no estás muy acostumbrado a la montaña, pero si te gusta un poquito la caña y atravesar bosque y un poquito una ruta irregular, esta de aquí. Llevamos unos 4 kilómetros desde el punto de inicio, acordaros de esta bifurcación importante. Ahora vamos por la senda porque ya verás cómo vais a flipar. Bueno, pues seguimos la sendita hacia el Pou del Caño y mirad qué preciosidad de senda. A mí es que este entorno me encanta, lo llamo la senda del pensamiento, de la reflexión, porque es que siempre que vengo por aquí me concentro en esos sonidos de la naturaleza, el viento, los pajaritos y la verdad que se me olvida todo. Me centro en el presente, me recargo los pulmones de aire y la verdad que te recargas de energía una barbaridad. Y es un privilegio vivir tan cerquita de una zona como esta porque es que en 20 minutos te plantas aquí y la verdad que es un lujo, es un lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda, esta zona es una de mis preferidas. Es una de las mejores muestras de bosque mediterráneo en el que nos podemos perder entre carrascas, pinos y tejos. Bueno, pues un poquito más adentrados en el bosque, vemos una zona en la que hay un montón de pinos caídos por las nevadas del 19 creo que fue, por esas grandes nevadas. Y la verdad que a mí también me gusta mucho, aunque están los árboles caídos, pero te das cuenta de que la naturaleza es la que manda. No me duele tanto ver estos árboles al final caídos por esa fuerza de la naturaleza que ver árboles talados indiscriminadamente. Esta es una zona también que cambia mucho entre estaciones de primavera, invierno, verano, otoño. Al final toma un color diferente estos bosques. ¿Os imagináis esto nevado? Tiene que ser acojonante, ¿verdad? Vamos a verlo. Tiene que ser acojonante. Casi todos los inviernos este bosque tiñe su color de blanco y nos regala una estampa que bien podría parecer de otras latitudes, una auténtica gozada para los sentidos. Gracias por ver el video. Bueno, pues siete kilométricos y hemos llegado al primer objetivo del día, que es el Mas de Tetuán, o más conocido como Serrayo, su centenario tejo, emblemático tejo del Mas de Tetuán, un antiguo caserío que está en ruinas y que antes, pues bueno, se dedicaban al cultivo. Como habéis visto, la zona boscosa que hemos atravesado para llegar a él es preciosa, sin ningún desperdicio. Así que ahora tenemos la opción de ir a la Fonrotia, de enfocar directamente al Menechador, pero primero vamos a seguir esta sendita pequeñita que sube por aquí para acercarnos al Teixereta, la segunda montaña de la Sierra del Menechador con más altitud. Así que vamos a afrontar la subida y ahora os cuento una cosita del Teixereta. Bueno, en esta subida ya podemos observar las dos vertientes, hemos dejado atrás el Serrayo, ahí está. Tenemos toda la Sierra de Mariola, ¿vale? Y luego en esta vertiente tenemos el meu poble, Ibi, la ciudad de los juguetes y de los helados. Ahí está Ibi y bueno, toda la vertiente, el Maimó y toda esa zona, que luego en el Menechador lo veremos mucho mejor. Y este caminito, os voy a contar la historia porque es una peregrinación que hacemos los de Ibi el día de Nochebuena, en la que te juntas tu cuadrilla y dices, pues vamos al Belén, porque ponen un Belén justo en el pico del Teixereta. Un pequeño Belén y bueno, vamos ahí con nuestra cuadrilla, con nuestra bota de vino, es un día un poco más festivo y deportivo. Cuando éramos felices y nos pasábamos la bota de uno a otro y nos damos abrazos y besos, pero bueno, este año no se ha hecho por el COVID y ya veremos el que viene. Así que vamos todos en peregrinación, como buenos hermanos, y llegamos ahí. Luego hay un librito para firmar y es un día guay, de deporte y de vísperas de fiestas. Pero bueno, vamos a ver el pico y vamos a poner una firmita. Aquí tenemos el Belén y el pico del Teixereta. Aquí estamos, imponente con su cruz. Y el Belén, ahí estamos. Hola. Hola María, hola José Jesús, ¿qué tal? Bien, ¿no? Ahí estáis re guardadicos del sol. Muy bien. Pues nada, hemos llegado y vamos a firmar. Aquí, como veis, esto está en más de un pico, ¿no? Tenemos aquí una libretita, un boli. Bueno, vamos a poner una firmita. Me encanta leer siempre los libritos estos porque me parto y luego hay cositas que te llegan. Mira, lo primero que he visto, aquí por ejemplo. No enamoradas de alguien, sino de nosotras mismas. Feliz San Valentín, su vida por COVID-19. Queremos fiesta de libertad. Sí señor, claro que sí. Queremos todos un poquito más de libertad. 25 de diciembre. Hay tradiciones que deben cumplirse aunque sean 24 horas después. Vos nadal. Viva cuya. Claro que sí. Aquí viene gente de todos sitios y la verdad que está chulo leer estas cositas. Pero qué desilusión, por Dios. Está completa la libreta. Joder, habérmelo dicho. Hubiera subido yo una y hubiera bajado esta. Nada, no he podido escribir. Está hasta los trenques. Pero bueno, he dejado aquí mi pequeña señal. Y bueno, esto no lo he puesto yo. Cambiar la libreta. Pero a quien le toque, cambiar la libreta. Y si no, pues yo lo subo un día, en un momento, que no pasa nada. Bueno, pues aquí está el Belén, la libretica y el pico. Ahora vamos dirección Menellador. Como habéis visto, dejamos atrás el más de Tetuán y su tejo centenario. Para subir, directos al alto del Teisereta. Una montaña con una fuerte tradición ivense, desde donde hay unas vistas impresionantes de las vertientes este y oeste. Bueno, pues hemos bajado la cima del Teisereta y hemos cogido una pista forestal. Y bueno, a menos de un kilómetro nos encontramos con este cruce. Aquí podéis ver un depósito de agua, la referencia. Y un cruce para la Font-Rot, ya que ahora bajaremos. Pero ya que estamos aquí, joder, vamos a subir a la Cumbre del Menellador, al punto geodésico y a la Caseta Meteorológica. Así que vamos para allá. Cogemos la sendita esta que hay por aquí. Bueno, pues tras nueve kilómetros hemos llegado a la Cumbre del Menellador. Ahí podéis ver el Observatorio Meteorológico y mirad qué pedazo de vistas, por Dios. Ahí está Alcoy, toda la Sierra de Mariola, a lo lejos el Mont Cabrel. Y no me digáis que esto no es precioso. Ahora bajaremos aquí abajo, donde está el Santuario de la Font-Rot-Jar. Bueno, ya hemos bajado del Menellador al depósito de agua y cogemos este caminito y enseguida cogemos esta sendita que nos conduce hasta el Santuario de la Font-Rot-Jar y nos lleva por un bosque que es súper mágico. Si lo coges en algún día de otoño con niebla, es que de verdad que es un encanto. Bueno, pues hemos bajado por esa sendita de ese bosque disfrutón, lo pasado que te cagas, y hemos llegado al Santuario de la Font-Rot-Jar y ahora, mirad, pasamos por una pasarela y no basta para gente con vértigo, mirad. Este espacio de casi 3.000 hectáreas fue declarado Parque Natural en 1987. Es uno de los entornos más cuidados de la comunidad valenciana. Dispone de rutas de senderismo con distintos niveles de dificultad y un espacio con merenderos para poder pasar el día. Bueno, pues todo lo que baja sube y todo lo que sube baja. Estoy subiendo el bosquecito este que antes he bajado y hay bastante pendiente. Es un poquito duro, pero bueno, es muy cortito, muy cortito. Y me está viniendo a la cabeza el escrito que ponía en la libreta allí en el Ticereta, que decía que querían más fiesta y más libertad. Y pienso de que mucha gente ahora, en este tiempo, ha descubierto la montaña. Porque hay muchísima gente que no salía a la montaña, a la naturaleza. Y ahora, gracias al coronavirus, están descubriendo, porque tampoco se puede hacer mucha gran cosa. Y los que hemos sido montañeros y que hemos salido antes, notamos esa gran afluencia. Que por una parte, a mí me gusta estar más en soledad. Hoy, por ejemplo, estoy solo totalmente, porque es un día entre semana que no trabajo. Por otra parte, me alegro de que se le haya despertado a la gente esas ganas un poquito de disfrutar de la naturaleza y de ver que hay otra manera de pasárselo bien, aparte de chisparse y de irse de fiesta. Que también, que a todos nos gusta. Vale, pues ahora sí que hemos ido al Menechador, hemos bajado la Fonrot, ya llegamos, volvemos a llegar aquí al depósito de agua. Ahí tenemos que coger, en vez de venir por allí, por donde hemos venido, esta sendita. ¿Veis? Que nos conducirá a dos o tres pozos y después bajaremos a la vertiente hacia San Pascual. Bueno, pues nos encontramos con el primero de los pozos de este caminito, el Pou del Nowhere. Y mirad si no habéis visto qué cosa más curiosa. Y bueno, esos son los pozos de nieve o neveros. Antaño fue un oficio bastante consagrado, porque el funcionamiento era que nevaba y sobre marzo por ahí, cuando caían las grandes nevadas, cogían esa nieve, la metían a estos pozos y la iban prensando poco a poco hasta convertirse en hielo y después, pues, era bajado a los pueblos como Ibi, Alcoy, a los alrededores para conservar la carne, incluso para hacer helado. De ahí la tradición heladera de Ibi. Es un pueblo, aparte juguetero, heladero. Así que, como curiosidad, estos pozos que hay, pues, más de una docena de pozos por aquí, por estos alrededores, entre Alcoy, Ibi o Nilcastalla. En la parte de Solana del Carrascal de la Fonrocha podemos encontrarnos varios de estos pozos. El Poe del Simarro o Cava Roja por el rojizo de las tierras donde se encuentra podría ser una buena representación de todos ellos. Con una profundidad de casi 20 metros y una capacidad estimada de alrededor de 2.700 metros cuadrados, este pozo, construido en 1750, abastecía con sus nieves a las poblaciones de Ibi, Alcoy y alrededores. Este camí del Jelaors que estamos realizando es parte de las alternativas que tenían los trabajadores de la nieve para acercarlas a las poblaciones. Como veis, en la montaña queda parte de la historia y la tradición heladera del pueblo de Ibi. Siguiendo el camino del Jelaors, dejamos atrás el menellador y sus pozos para dejarnos caer al área recreativa de San Pascual por el sendero de la Pedra de Leura. Un camino algo técnico, pero muy divertido para poner casi el broche final a nuestra ruta. Esto es lo que tenéis, ¿solo? Pones la camarita y vuelta, que no te creas que me la recoge nadie, ni me graba nadie. Ya hemos llegado a la área recreativa de San Pascual. Hemos venido pel camí del Jelaors y la bajadita de la Pedra de Leura es quizá la más técnica de toda la ruta. Para hacerla corriendo es un poquito técnica. A mí me gusta, ¿vale? Pero bueno, hacerla andando no tiene que haber ningún problema. Y estamos en el área recreativa de San Pascual y en el Jardín Botánico de Torretes, ¿no? Un centro para investigación y conservación de especies endémicas en peligro de extinción y, bueno, un poquito innovar con las plantas y la conservación de la flora. Y nada, este lugar era el lugar predilecto de excursión en los colegios cuando éramos nanos. Aquí veníamos a acampar y, bueno, hacíamos rostrita cuando se podía y la verdad es que lo pasábamos muy, muy bien aquí. Bueno, y el nombre de este área recreativa, San Pascual, se debe a esta personita que hay aquí. Aquí está, San Pascual. ¿Qué tal estás? ¿Estás único ahí, eh? Bueno, pues... Como os he contado antes en el Teixereta, también hay otra tradición que es una romería que sube del pueblo de Ibi a San Pascual. Es el segundo fin de semana de mayo, el sábado, y, bueno, y ese día, pues también es una fiesta aquí con danzas tradicionales, con concurso de paellas, con carrera desde Ibi a San Pascual. Muy bonita, una subida dura, pero muy bonita. Y nada, las tradiciones de los pueblos, la romería de San Pascual. Este año tampoco se va a poder hacer. O, bueno, espero que perduren el tiempo las tradiciones. Bueno, este último tramo, como he dicho, la bajada a San Pascual coge un poquito más de asfalto, pero ahora enseguida entramos por otra pista, pero, bueno, ya es más relajadito, un camino más ancho, ya todo lo difícil, todo el nivel, ya lo hemos hecho. Ahora solamente queda relajarse y llegar a Ibi y pegarse una buena comida en alguno de los restaurantes que hay por aquí, o, bueno, si quieres, aquí en el área de San Pascual, pero hay buenos restaurantes. Bueno, ¿qué me decís? ¿Os ha gustado la rutita aquí? Ser sinceros. Yo creo que sí, ¿no? Es una ruta muy variada, bosques, santuarios, tradiciones, sendas, umbría, solana... Yo creo que es una ruta muy maja, muy maja, y no es porque sea mi pueblo, pero, oye, venir por aquí, por esta zona, porque seguro que os va a gustar. A ver, no es ni Yosemite, ni Dolomita, ni los Alpes, pero te aseguro que yo estar en esos tres sitios y te aseguro de que me emociono tanto aquí como en esos lugares. En esos lugares a lo mejor está más la curiosidad y el investigar y aquí están mis raíces, joder, y tenía muchas ganas de contar cómo es esta zona. Al final, es importante observar la belleza en lo simple, en la naturaleza, y cada vez que salgo, pues, yo noto diferente la vegetación, sales con diferentes personas y cada ruta es diferente, así que nunca me aburro de salir por aquí y nada, espero que os haya gustado, así que estaros pendientes porque de verdad que vienen unos pepinos de ruta por aquí, por la zona de Alicante, que os va a gustar muchísimo. Si os ha gustado, ayúdame a crecer en el canal y dale a la campanita, suscríbete y nos vemos en otra montaña. Gracias.